¿Cómo estás, cariño? Ya no hay salud. Para ti, Italia, España, Europa. ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay! ¡Olé, vallor! ¡Johnny Phil! Lleganos de la gana, que tengan los ojos, paña. ¡Nos sigan! Lleganos de príncipe de veras para cantarte, en mi caricia, el número, número... ¡Seis! ¡Diga, Ignacio Malé! ¡Chica de la cumbia! ¡Dení cumbia, ya feliz, ya! ¡La gente rebota! ¡Buenas pales! ¡Se posan ahí! ¡Hacen! 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 Me quiere a ti, me quiere a ti Me quiere a ti, me quiere a ti Me quiere a ti, me quiere a ti No me está haciendo nada Si te acuerdas a ti Si te acuerdas a ti, si te acuerdas Vuelverá, quiere que vuelva Venga la vida, guitarra, guitarra Guitarra, guitarra, guitarra Me quiere a ti, me está llorando Si te acuerdas a ti, si te acuerdas a ti Si te acuerdas a ti, me da Quiero que vuelva, tengo la vida, guitarra, guitarra ¡Eso! La ganaña, avión de la mitad La ganaña, avión de la mitad ¡Arriba la ganaña, avión de la mitad! Verás, quiero que brindas, te cuelas, guitarra, guitarra Solo me llené, solo me llené, solo me llené, solo me llené, solo me llené Porque lo querido, tanto que me acertó, pero que me llené No me llené, solo me llené, solo me llené, solo me llené Llorarás, quiero que brindas, te cuelas, guitarra, guitarra Solo me llené, solo me llené, solo me llené Porque lo querido, tanto que me llené, solo me llené Porque lo querido, lo querido, lo querido, tanto que me llené Ya no me llené Sí, un tuixo me llené, solo me llené No las llené, yo me llené, solo me llené Solo te enseñó, porque no te vio, canto ni me dejó Pero te lo dices, a tu padre ciencias Que lo que te vio, nada más sucedió Tuve la verdad, cuando te recordé Que te diré, ser amigo tu Aunque tuya la verdad, que no digan Porque no te vio, no te vio, no te vio Porque no te vio, no te vio, no te vio Porque no te vio, no te vio, no te vio Porque no te vio, no te vio, no te vio Guidi, 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 perdóname, perdóname, perdóname el divorcio, quiero volver Con lugar y en el cielo Chicos Choles 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 Gracias.